El promisorio humano consciente Supremacía sobre toda existencia universal ¡A nosotros la fuerza! En nuestra imagen un mundo más humano O presente en nuestra gestión Acciones válidas, coherentes y directas Desarrollamos con intención Y como Tomás Moro Siempre seremos de inicio a fin humanistas de corazón Pensamos, sentimos y actuamos Con coherencia en una sola dirección El desarrollo interno, la práctica social Integrados en nuestra educación Es nuestra gloria el despertar de la conciencia Es nuestro orgullo transformar la realidad Es nuestra fuerza el sentido trascendente Y el planeta entero es nuestro bastión De los humanos somos un escuadrón Encaminados al combate dirigido Esgrimiendo bayonetas del amor En contra del sufrimiento y el dolor Acciones válidas, coherentes y directas Desarrollamos con intención Y como Tomás Moro Siempre seremos de inicio a fin humanistas de corazón ¡Sí, señor!